Música Damas y caballeros, muy buenas noches. A partir de este momento iniciamos la otra opinión, una presentación de Producciones Mediavisión. Música Música A raíz de la tragedia que originó la ruptura del canal del dique en diciembre de 2010, más de 120 humildes familias de pescadores, habitantes del corregimiento Las Compuertas, jurisdicción de Manatí en el Atlántico, quedaron viviendo en condiciones infrahumanas. Música Ya son más de 200 familias que llevan tres largos años esperando se cumpla la promesa del Estado colombiano y la gobernación del Atlántico, detener sus propias viviendas y abandonar de una vez por todas los tortuosos cambuches que se tornan invivibles bajo un sol inclemente y a más de 40 grados centígrados de temperatura. Música El fondo de adaptación anunció la construcción de 122 casas, pero estas obras están atrasadas, impidiendo hallar una solución definitiva para que estos damnificados tengan su propio techo. Música Esta noche conoceremos el estado actual de Las Compuertas, el diacrucis que sufren más de 120 familias y la manera inhumana en que cientos de niños crecen en medio de una pobreza extrema. Nuestro director de contenido Sergio García viajó a Las Compuertas en la compañía de la representante a la Cámara Electa, la doctora Inés López de Zabaraín. El panorama es desalentador, las imágenes de la otra opinión no mienten. Bienvenidos. Música Usted que es habitante que convive a 40 grados todos los días con sus niños, su familia, ¿qué opina del tema? No, no, este es una incertidumbre aquí. Nosotros todos los días nos levantamos con la misma idea de que siempre, no, no, desde el lunes comenzamos, el lunes comenzamos y vemos el lunes pasa, el lunes viene y es lo mismo. Hoy nos trajeron una cantidad de bloques, un poquito de bloques porque no alcanzan ni para empezar. Y esos tubos que estuve allá, tienen más de un mes hasta aquí, les dijeron que los carnavales no podían empezar porque los carnavales pasaron. Ya pasaron carnavales, pasaron elecciones y todavía el mismo gobernador sigue siendo el mismo cuento. No ha empezado nada, ya todo esto, esto lo voy a decir, pura tierra removida, no hay nada, no hay comenzado nada, no hay nada aquí. Doctora Inés López, me alegra de verla una vez más trabajando por su comunidad. Usted es representante a la Cámara, electa al Congreso de la República, sin posicionarse y ya está trabajando por quienes prometió un mejor mañana, como esta gente de las compuertas. Quedé impactado, desbastado. No sé qué hacer con esta comunidad, doctor Inés. ¿Qué hacemos por ellos? Es lo mismo que siento yo y por eso mi compromiso es tan grande, no solo con las personas de las compuertas, sino con todo aquel que confió y no solo el que confió y depositó el voto por mí, sino en todos los atlanticenses que sienten que escogieron a una persona que va a hablar por ellos, que va a tener una voz por ellos en el Congreso de la República y tú mismo lo dices. En este caso particular, la gente de las compuertas, del Cambuche, como ellos mismos lo llaman, y el Limón, sentían que estaban abandonados y hoy creen y sienten y hoy les digo que tienen la seguridad de que tienen una persona que se está preocupando por ellos. Es lamentable la situación. Ya han pasado cuatro años por ahí que, más o menos, que sucedió la catástrofe. Usted se puede dar cuenta, hay gente viviendo en los camuche, en forma infrahumana. Infrahumana. Infrahumana, sí señor. No hay servicio de agua, no hay la luz, o sea, el servicio eléctrico que debiera tener un ser humano. O sea, necesitamos la vivienda digna, necesitamos solución de nuestro problema habitacional. Pero esto es inhumano. Están en un cambuche a más de 40 grados los 365 días del año. Niños durmiendo a la intemperie, a pleno sol. ¿Esto por qué, doctora? ¿Quién es el culpable? ¿La gobernación, fondo de adaptación, la presidencia de la República? ¿A quién señalamos? Yo quiero decirte hoy, Sergio, con el corazón en la mano, con el dolor que me causa lo que está sufriendo la gente en las compuertas y en general la gente del sur del departamento, que este es un problema, para mí, del gobernador del departamento del Atlántico. No hay derecho a que todavía, tres años, cuatro meses después de esta tragedia, esté esta gente viviendo como está viviendo. Tú lo viste. Escogimos la hora más difícil para llegar precisamente para que ustedes, los periodistas, se dieran cuenta de la realidad que ellos viven. Tú escuchaste lo que ellos te dijeron. Eso no lo inventó Inés López. Eso no lo inventé yo. Eso fue una cosa que tú la viviste y es una cosa que se está viviendo, es una realidad. Los señores, como ve usted, hay un movimiento de tierra. Este movimiento lo iniciaron en junio del año pasado, ya para un año que iniciaron el movimiento de tierra. Y crearon ahí como una fachada y hoy en día están paralizadas las máquinas porque no le han pagado a los trabajadores. El gobernador del Atlántico, que no es otra cosa sino el gerente de esta empresa que se llama Departamento del Atlántico, que tiene una junta directiva, que son sus diputados, y tiene unos accionistas que somos todos los ciudadanos, los ciudadanos del común, que le apostamos a su nombre para que fuera electo gobernador. El Fondo de Adaptación, la señora Carmen Garevalo, no solo trabaja para el Departamento del Atlántico, son 32 departamentos en este país donde han pasado tragedias y donde se está trabajando. Pero si los gobernantes de turno hacen la labor de gestión, de ir a tocar las puertas, así nos toque a diario y decirle, mira lo que está pasando, esto no estuviera pasando todavía en el sur del departamento. ¿Cada cuánto trabajan ellos entonces? Pues en la semana es posible, trabajan un día y paran porque no hay dinero. Entonces nosotros no entendemos si, por ejemplo, por parte del Fondo de Adaptación que fue creado para solucionar rápidamente el problema que se creó por la ruptura del canal del dique acá de estos habitantes, por qué aquí ha sido tan paquidérmica la solución del problema habitacional de acá de estos habitantes. Yo también soy damnificado y pues lo que pedimos al gobierno nacional, departamental, municipal y todas las fuerzas vivas que tengan que ver con esto, hombre, que ya está bueno, que ya está bueno. Aquí la gente ha sufrido mucho y no, no, no tiene, no hay palabras para expresar cómo vive la gente acá. El gobernador expresó que a diciembre de 2013 no habría damnificados en el sur del Atlántico. Fuimos a las compuertas, esto va a tristeza, pero lo peor, veo unos cuantos bloques que no alcanzan para 120 viviendas. ¿Por qué tanta lentitud? ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tanto sufrimiento con esta gente? Eso lo queremos saber también los ciudadanos del común, del departamento del Atlántico. De pronto para mucha gente, lo que tú dices, pensaban que ya esto no existía. Por eso qué bueno que nos hayamos puesto en la labor de caminar todo este sector de las compuertas y que tú te hayas dado cuenta de que ahí donde dicen que en tres meses iban a estar construidas ya las casas, 128 casas, no hay nada todavía. Hay desolación, hay tristeza. En estos cambuches, más de 120 familias sobreviven sin el servicio de agua potable. No hay tuberías. Pero, ¿cuál sería nuestra sorpresa al encontrar que estos inhumanos cambuches están recibiendo facturas de cobro por servicios de acueducto por valores superiores a los 25 mil pesos? Me parece grave esto que ocurre, doctor Inés, un recibo de acueducto a un habitante de un cambuche en extrema pobreza. El recibo que está, la prueba del delito. 25 mil 780 pesos le llegó a la señora Sibila Calvo Vizcaíno. Esto es indignante, señora Sibila. ¿Qué opina de esto? Yo lo único que opino es que no deben de hacer esto con nosotros porque nosotros todavía estamos en unos plásticos y nosotros aquí estamos sufriendo, esperando del gobierno para ver qué es lo que opina con nosotros. Eso sí quiero yo que abra los ojos y mire por nosotros todo. Un servicio de acueducto que no sé si el señor gobernador sabe que esto está sucediendo porque quiero decirte que tengo las mejores referencias del gobernador, que sé que es una persona que ha tratado de hacer bien la labor, pero en esto se equivocó. Esta es la demostración de que es una mentira, de que no le han cumplido. A las personas del sur del departamento, pero mucho más triste que eso es que sucedan cosas como esta, donde les llegue un recibo de un agua que no están recibiendo, pero adicionalmente unas personas que están viviendo en la miseria extrema. Hacemos una primera pausa para comerciales. En minutos vuelve nuestro director de contenido, Sergio García, con estas alarmantes imágenes en su visita al corregimiento de las compuertas. Ya regresamos. Cumpliendo con su objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias asentadas en el área de influencia del Parque Ambiental y Relleno Sanitario Los Pocitos, la Fundación AAA lideró esta semana una brigada de salud en el corregimiento de Cuatro Bocas, jurisdicción de Tubará. Excelente la actividad. Básicamente está en el bienestar de cada habitante de este corregimiento y de nuestra comunidad. Durante la jornada se beneficiaron más de 350 niños y madres que fueron atendidos por personal especializado en medicina general, odontología, servicios de peluquería, jornada recreativa y una muestra canina para el deleite de los participantes. Bueno, a mí esta actividad me parece muy buena y ojalá se siga repitiendo porque es algo bueno que le trae al corregimiento. La comunidad de Cuatro Bocas necesita intervenciones sociales como la organizada por la Fundación AAA como motivación para el cuidado personal de las familias del corregimiento. Yo creo que debieran de volverla a repetir, nunca se había visto esta recreación, estas actividades. El evento tuvo como aliados estratégicos a Expreso Brasilia, el grupo GEOS y el grupo GAPSA de los profesionales oficiales de reserva de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Esta noche en La Otra Opinión, el día crucis de las compuertas. Lo que allí ocurre es algo inhumano. Señora Juana, hemos venido con la Cámara para conocer la otra opinión de los damnificados de las compuertas. ¿Qué opina de esta demora, de esta lentitud? ¿No les han cumplido lo prometido? En ningún momento, siempre el gobernador, el señor gobernador se hacía presente y le prometía a la comunidad que iba a venir, que iba a durar con nosotros unos días aquí para saber, cada persona le pidió al señor gobernador que viniera aquí a pasar unos días y lo prometió porque ya lo había hecho en Manatín. Aquí todavía nosotros no hemos, usted se da cuenta, cuatro años de vivir en estos cambuches. Además, los niños, aquí hay niños que se enferman. El señor gobernador del Departamento del Atlántico, José Antonio Cejebre, para los que no lo sabían, que es el gobernador actual, tiene la responsabilidad de cumplirle a estas personas. Y por eso hoy estoy en esta tarea, porque creo, a mi modo de verlo, ha incurrido en una falta disciplinaria gravísima. El estatuto del régimen disciplinario de los servidores públicos reza en su artículo 48, numeral 38, que el servidor público tiene que velar porque todos los ciudadanos estén en óptimas condiciones. Tú te diste cuenta que eso aquí no está pasando. Tú te diste cuenta que aquí viven en la miseria absoluta. ¿Cómo les estamos cobrando hoy 25.700 pesos a unas personas? No hay ni tuberías para acueductos. Lo primero, pero muchas veces no tienen ni siquiera con qué comer. ¿Con qué van a pagar esos 25.700 pesos? Yo le hago la pregunta al gobernador del Atlántico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué irrespeto con la ciudadanía es este? Doctora Inés, pero el caso de Petro fue menos grave. Aquí hay un peligro de vida latente en las compuertas. Lo estás diciendo tú, Sergio. Por una falta menos grave que esta, fue destituido y inhabilitado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Yo pienso que el señor procurador, si sabe lo que está pasando, tomará cartas en el asunto. Le doy gracias a Dios, primariamente, porque nos ha dado resistencia. Primero que todo, porque hemos tenido mucha fuerza, mucho valor. Y esta comunidad ha sido permanente, junta, unida. Aquí estamos aguantando las verdes, las maduras y las malas, porque estamos en las malas. Nosotros tenemos tres años, cuatro meses ahora mismo de estar en este sufrimiento. Y ahora, para completar, nos vienen a atacar con estos recibos de veintitico mil de pesos, donde dicha agua y bendita agua la tenemos en el dique, porque está en el dique. Entonces, ¿por qué deben de mandarnos esos recibos de tanta pobreza como hay? Fuera usted el camuche, yo vivo para acá, ¿cómo vivo con mis hijos? ¿Cómo dormimos? Cuatro familias en una cama, porque no hay, no tengo refugio. Si yo le preguntaba a usted, doctor Inés, siendo candidata, ¿con qué cara usted decía a la gente del sur del Atlántico, apóyeme? La apoyaron y muy bien. ¿Cuál es su compromiso público de aquí en adelante para esta comunidad? Trabajo, lo he demostrado. Pasaron las elecciones y llegué a las compuertas. Pasaron las elecciones y voy a llegar a todos y cada uno de los municipios a seguir trabajando. ¿Estas brigadas son suyas? Son de amigos, de amigos que han visto la realidad que está viviendo esta gente. Pero muy lindo, ¿verdad? Veo, están mutilando, odontólogos, por cuenta de ustedes además. Sí, por supuesto, médicos, amigos, odontólogos, amigos, empresas privadas que han decidido, como ellos mismos te lo dijeron a ti, muchas de las personas a las que tú entrevistaste, que estaban en el completo abandono, y cuando yo llegué a tocar las puertas de esas empresas privadas y decirles, miren lo que todavía sigue sucediendo en el sur del departamento, no dudaron ni un segundo en decirme, Inés, cuenta con nosotros y lo que necesites. Esa es la gente del departamento del Atlántico. Esa es la gente que si sabe que eso está pasando, haría algo por ellos. Te lo dijeron a ti. Hace más de dos años no va nadie por allá. Nunca ha ido un congresista a visitarlos. Por primera vez lo estoy haciendo yo. Pero no por mí, sino por el compromiso que me hice con ellos. Y por la falta de compromiso que tiene el departamento del Atlántico con esa región. Estamos con otra habitante de los cambuches, damnificados de las compuertas. Me comentaba la doctora Inés que esta abuelita vive prácticamente en prisión. Antonia, la primera vez que yo vine aquí, que me paré aquí frente, me dijo, aquí estoy presa desde hace tres años, cuatro meses, porque fue la primera persona que llegó aquí a vivir. Vive aquí con su familia y si tú miras hacia adentro te vas a dar cuenta de las condiciones en que Antonia vive. Antonia tiene desnutrición. Antonia es una persona que a veces tiene el almuerzo, a veces no. Yo creo que si la gente que está viéndonos sintiera el calor que nosotros sentimos hoy aquí, se pusieran la mano en el corazón y supieran que tenemos que hacer algo por estas personas. Y vinimos a las 12 y 30 del día, es la hora más caliente para sentir cómo viven estos damnificados de las compuertas. Sergio, quería que vieras y vivieras lo que ellos viven todos los días. No lo vivimos nosotros que venimos dos y tres horas, lo viven a diario estas personas. Sí, señor Sergio, a mí me complacía verlo tener usted hasta acá, esta comunidad de nosotros, porque siempre que lo veía por la televisión desearía tener una oportunidad de llegar hacia sus pies para que usted llegara hacia nosotros a visitarnos y pasara por esas cámaras nuestras necesidades que tenemos aquí, porque realmente yo diría, señor Sergio, que a nosotros nos tienen aquí como abandonados, vienen a echarnos tantas mentiras, ya estamos cansados, ya vamos a tener cuatro años de pasar angustias aquí, porque son poquitas las necesidades que nos han traído hacia acá. Y nosotros más que todo no queremos que nos traigan necesidades de comida, sino nuestras casas, para nosotros así dejar de sufrir tanto, porque exclusivamente el agua, nosotros pasamos mucha necesidad aquí contra el agua, porque hay muchos niños, necesitamos ese agua que venga, no han metido ni tubería, ahorita nos están tirando recibos por ahí que para pagar agua, que ni siquiera uno coge agua todos los días porque la tubería no la han metido, no sé. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales, ya volvemos con la otra opinión de los habitantes de las compuertas, jurisdicción de Manatí en el Atlántico. Ya regresamos. A 30 minutos de Santa Lucía está un pequeño cacerío llamado Las Compuertas. Sus habitantes aún recuerdan la pesadilla de aquel 8 de diciembre de 2010, cuando salieron huyendo a la inundación. Lo poco que tenían lo perdieron. Volvieron sin nada, a su tierra, y aún no han podido arrancar de cero. Viven en medio de casas destruidas, cambuches, niños durmiendo a la intemperie y sin acueducto. ¿Hasta cuándo? La gobernación del Atlántico y el Fondo de Adaptación tienen la palabra. Por lo pronto, unos cuantos bloques siguen allí lánguidos, como pobres testigos de una injusticia social. Buenas noches. Esta desidia, esta lentitud, la podría llevar a usted, como representante de la Cámara, a convocar un número de congresistas, y quitarle el apoyo de pronto al presidente Santos y buscar una mejor alternativa. De hecho, yo no estoy apoyando al presidente Santos. Yo soy una persona que piensa que las colectividades se hicieron para respetarlas. Yo me inscribí por el Partido Conservador y adicionalmente fui electa por el Partido Conservador. Mi candidata a la presidencia de la República se llama Marta Lucía Ramírez. Yo no entiendo cómo hoy congresistas del Departamento del Atlántico, que son muy reconocidos a nivel nacional, puedan estar dudando de que esa es nuestra candidata. Yo pienso que el Partido Conservador tiene que dejar de ser un apéndice de los otros partidos. Doctora, gracias por aceptar esta entrevista, por invitarnos a las compuertas, por mostrarnos la cruda realidad. Le invito a seguir luchando por esta comunidad. Su mensaje para todos ellos en la otra opinión. Quiero decirle, no solo a las personas de las compuertas, no solo a los hermanos del sur del departamento, sino a todos los ciudadanos del Departamento del Atlántico que queremos hacer algo distinto en la política regional y que queremos que se sientan orgullosos de la voz que van a tener en el Congreso de la República. Aquí no vinimos a pasar el tiempo, aquí vinimos a trabajar.